Bueno, nuevo lugar que recorremos, Corrento, estamos llegando a la parte bucocéntrica de este lugar. Por supuesto la bandera del Nápoles. Y ahora sí, nos sentamos a almorzar. En este barcito que nos han recomendado, veremos qué tan rica es la comida. Bueno, acá tenemos a Gustavo comiendo sorrentinos en Sorrento. Hay mucho barullo, no sé si se escuchó. Está comiendo sus sorrentinos en Sorrento, frente a Calabras. Bueno, ahí abajo se ven las playas de Sorrento. Desde arriba. Ahora veremos cómo se ven desde abajo. Acá hay una pequeña playita. Con arenita. Pero siempre siguen las morancancitas estas con todas reposeras. Y para tirarse al mar. ¿Veis, apuntaba? Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vimos todo y por lo visto esta es la única playita así pública que vimos. Las demás eran como playas privadas que te alquilan reposeras. Y es todo como cantilado que da el mar. Así que los baleares están hechos así con las muellas. ¡Gracias! 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 Bueno, el partido salió empatado, pero estamos acá en esta plaza que no sé cómo vamos a salir de la cantidad de gente que estaba preparada. Calculo que volverán el fin de semana que viene para la revancha. Calculo que viene a 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 la revancha. Gracias.